El periódico regional del suroeste hace reconocimiento a la ardua labor que ha realizado el noticiero Redesur en estos dos años para informar oportunamente los acontecimientos ocurridos en la región. El noticiero Redesur es una estrategia que logra que nueve canales de la región se unan para contar historias, para contar la realidad desde las comunidades. Entonces es la forma de unir este pueblo, de unir a esta región tan bonita que es el suroeste. Para ellos, felicitaciones por esta labor que vienen haciendo. Les deseamos muchos éxitos en estos años venideros. Bueno, primero enviar un saludo muy especial a Redesur Noticias por sus dos años y decir que es un espacio de participación ciudadana que fortalece el conocimiento de la región del suroeste, que aporta una participación democrática en el acceso a la información y además posibilita que nosotros nos conozcamos como región. Más allá de eso, el noticiero también evidencia la realidad y tiene como medio alternativo la posibilidad de informar más allá de la agenda informativa de los grandes canales noticiosos y permite crear una agenda propia para la región que evidencia las necesidades de la comunidad, evidencia nuestra identidad y nuestra cultura. Con la veracidad y el compromiso de la Unión de Medios, Redesur Noticias ha logrado posicionarse cada día más en los medios de comunicación. Para nosotros es muy importante contar con Redesur porque es una alianza que se hace con los canales comunitarios de la región. La importancia de ellos es brindarnos información a la comunidad, ser siempre un solo medio, estar unidos en esa parte de información, de comunicación. Para mí como director del periódico regional del suroeste, creo que Redesur es una alianza de medios que nos beneficia a todos en la región. Ganamos en diversidad informativa y la posibilidad de expresar la región y hacernos ver y sentirnos como región que somos en el suroeste.